Si tú te vas conmigo esta noche yo te hago mi reina Te prometo un calor en tu cuerpo que te hará sudar Llegaremos al cielo los dos recordando el momento Nuestra meta será ver el sol y después continuar Si tú te vas conmigo esta noche yo te hago mi reina Te prometo un calor en tu cuerpo que te hará sudar Llegaremos al cielo los dos recordando el momento Nuestra meta será ver el sol y después continuar Si tú te vas conmigo voy a ser tu amigo Te daré lo que no sea merecido Besos locos que alimentan mucha comprensión Cosas que a tu cuerpo le hacen falta sin control Si tú te vas conmigo esta noche yo te hago mi reina Te prometo un calor en tu cuerpo que te hará sudar Llegaremos al cielo los dos recordando el momento Nuestra meta será ver el sol y después continuar Si tú te vas conmigo voy a ser tu amigo Te daré lo que no sea merecido Te daré lo que no sea merecido Besos locos que alimentan mucha comprensión Cosas que a tu cuerpo le hacen falta sin control Cosas que a tu cuerpo le hacen falta sin control Si tú te vas conmigo esta noche yo te hago mi reina Te prometo un calor en tu cuerpo que te hará sudar Llegaremos al cielo los dos recordando el momento Nuestra meta será ver el sol y después continuar Y ahora lo siento como yo saco este sentimiento Que me arrebata todos los momentos Cuando te toco se detiene el tiempo Y ahora lo siento como yo saco este sentimiento Que me arrebata todos los momentos Cuando te toco se detiene el tiempo Si tú te vas conmigo esta noche yo te hago mi reina Te prometo un calor en tu cuerpo que te hará sudar Te prometo un calor en tu cuerpo que te hará sudar Llegaremos al cielo los dos recordando el momento Nuestra meta será ver el sol y después continuar Y ahora lo siento como yo saco este sentimiento Que me arrebata todos los momentos Cuando te toco se detiene el tiempo Y ahora lo siento como yo saco este sentimiento Y ahora lo siento como yo saco este sentimiento Que me arrebata todos los momentos Cuando te toco se detiene el tiempo Si tú sabes que me vuelves loco Si tú sabes que lo que tengo para ti es Fiesta Los habaneros Los habaneros Que me arrebata todos los momentos Que me arrebata todos los momentos ¡Gracias!